Y a pose, yo rey rock recordé, la de bandana, dandun, ragadadun, dandun, dandun, dandun. Mmm, quiero ver todas las Yalem, quiero ver veniandose ponanin, quiero ver todas las Yalem, quiero ver veniandose ponanin, ragadun. Oye el party, ese es mi casa, pa' que todas muevan ese bam bam, después de hasta ninguna descansa, esto se prendió hasta mañana. Danzar, danzar, pide la girl Muy bien de puna en esto el amanecer Danzar, danzar, no pares girl Torquí, 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 torquí Ven báilame y que se caiga en la casa Contra la pared subiéndote en la falda Y yo la caliento, la aprovecho lento Dale mamacita que esta noche paro el tiempo Bailando conmigo ella nunca se cansa Porque le gusta como le bailo el danzar, yeah Se pone loca y toda borracha Me dice que soy el que le encanta, yeah Hoy el party es en mi casa Pa' que todas muevan ese bambam Después de esta ninguna descansa Esto se prendió hasta mañana Danzar, danzar, pide la girl Muy bien de puna en esto el amanecer Danzar, danzar, no pares girl Torquí, 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 torquí Y yo me le pego por detrás Me dice que es bueno pero que quiere sudar Rapapapán y la pongo a temblar y se menea Esa muchacha Ella le gusta que yo le pegue Con mi tantal, con mi reggae Me dice que sí, que se atreve Eso es lo que a ella le conviene Hoy el party es en mi casa Pa' que todas muevan ese bambam Después de esta ninguna descansa Esto se prendió hasta mañana Danzar, danzar, pide la girl Muy bien de puna en esto el amanecer Danzar, danzar, no pares girl Torquí, 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 torquí Yoni Roy falla bone Miss Takira falla bone Jam Paul falla bone Hey yeah 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 Nah 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 Yeah 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 I'm good Yeah 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 I'm good I'm good I'm good I'm good 大家